Otra de las promesas cumplidas del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras nosotros transmitimos desde Los Pinos, desde el interior de la exresidencia oficial de Los Pinos, que ya se abrió como museo al pueblo de México. El cambio de los gobiernos, de volar en un avión de lujo a volar en aviones comerciales, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Aquí le va a mostrar, Toño, a continuación cómo despega ayer el avión presidencial, el que utilizó Enrique Peña Nieto por casi tres años para trasladarse por el mundo, ese tan criticado avión que no tiene ni Obama, ni Trump, ni los jeques del Medio Oriente. Entonces vamos a pedir la autorización ya para pisar. Ok, pedimos autorización. Cuéntame, Toño, tu sentir. Mira, Vicente, qué video tan producido también me gusta mucho, ¿no? O sea, lo mejor es tal vez para poderlo vender bien ese avión, que ya descansa en estos momentos en California donde va a ser vendido. Ahí tenemos la imagen en estos momentos de cómo pues están preparando todas las máquinas, están a punto de despegar, ¿no? Están estos dos pilotos a punto de llevarlo a California, ya está en California. Bueno, pues es impresionante este avión, ¿no? O sea, hemos visto en muchas redes sociales por parte de los periodistas de La Fuente, de los responsables de La Fuente, también los interiores, ¿no? Verdaderamente se trata de un vehículo, un vehículo volador, si usted lo quiere ver de esa forma, una nave de absoluta opulencia, de la mayor, ¿cómo decirlo, Vicente? De la mayor realeza mexicana, ¿no? Un producto que podría venderse, como bien lo dice Andrés Manuel López Obrador, más que por el lujo, más que por la opulencia, por la gente que viajó en ese avioncito, ¿no? O sea, las nalguitas que se sentaron, disculpe usted la palabra, pero las nalguitas que se sentaron ahí en esos asientos, ahí tiene usted a Peña Nieto. Las miradas por las de Eduardo Verástegui, ¿o por qué no? Verástegui, ¿no? Todas esas nalguitas que se sentaron ahí, que para muchos son nalguitas de famosos. Bueno, pues esas nalguitas de famosos, a lo mejor le suben el precio a ese avión, que de hecho a una persona cercana, no cercana, pero un radioescucha de Sin Censura, denunció en algún momento que ni está tan bien en cuestiones ingenieriles. Pero bueno, lo que tenemos ahí es esto, Vicente, un avión de la absoluta opulencia, un avión que ya se vende, que ya no va a significar esa diferencia entre los mexicanos, esa desigualdad. Así es, Toño. Y precisamente ayer, el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el propio encargado de comunicación del gobierno, Jesús Ramírez, realizaron una conferencia de prensa, ahí en el hangar presidencial, ahí de donde partió este avión, el avión lujoso, el avión del encabronamiento de muchos mexicanos, por lo que significaba el gasto y que, pues, no será utilizado por Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de este país. Bye. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia, los medios de comunicación, agradecemos las facilidades para realizar este evento a los representantes de las Fuerzas Armadas. Y venimos hoy aquí el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el director de Banobras, Jorge Mendoza, quienes van a explicar cuál será el futuro de la aeronave, hasta ahora avión presidencial. Y, bueno, pues, pasar el micrófono, en primer lugar, al secretario Carlos Urzúa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y ver el gran avión. No se van a arrepentir cuando se suban a él. Va a ser muy interesante. Déjenme comentarles que Jorge, Jorge Mendoza, quien es el director general de Banobras y también director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, está aquí conmigo porque Banobras fue el adquirente del avión. Fue, Banobras fue quien adquirió el avión. La Secretaría de Hacienda, pues, es la arrendataria y la Fuerza Aérea es la usuaria. Pero el adquirente es Banobras. Déjenme también comentar, antes de pasarle la palabra a Jorge para que nos explique lo que va a pasar, déjenme comentarles que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, me ha adelantado que muy pronto van a ponerse a venta alrededor de 60 aviones, 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal. El secretario Jiménez Espriu les dará más detalles ya muy pronto. Se está tratando de decir exactamente cuáles son los que se van a vender. Dicho esto, cedo la palabra a Jorge Mendoza, el director general de Banobras. Muchas gracias, secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, representante de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos. Dando cumplimiento a los compromisos asumidos por esta nueva administración en materia de austeridad y atendiendo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, damos hoy el primer paso rumbo a la enajenación del avión Boeing 787, guión 8, mejor conocido como José María Morelos y Pavón. Les informo que el día de mañana la aeronave abandonará nuestro país. El Estado mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012 mediante un contrato de arrendamiento financiero que fue suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como adquirente, perdón, como arrendataria, Banobras como adquirente y la Secretaría de la Defensa Nacional como usuario final. Y hay que también señalarlo, Toño, no solamente se busca vender el avión presidencial, sino una flotilla de aeronaves que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos ponerle otra palomita como otro compromiso cumplido en campaña, ¿no? De inmediato, Vicente, un compromiso cumplido de inmediato, ¿no? Yo quiero mencionar algo que también me acabo de acordar al ver las imágenes de este avión, al escuchar a uno de los secretarios pues también hablar sobre el nombre de la aeronave, qué tipo de aeronave es. Al escuchar que esta aeronave, como si fuera el Air Force One, le pusieron José María Morelos y Pavón, se me volvió a romper el corazón porque José María Morelos y Pavón, el gran padre de la patria, junto con Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, Allende, Aldama, vamos, junto con todos los demás padres de la patria, fue uno de los hombres que buscó también ser más del pueblo, más cercano a todos, tanto que él le pedía que no le llamaran su Alteza Serenísima, sino que le llamaran el siervo de la nación, el que dijo, yo voy a servir a la nación siempre. Y hablando del pueblo, no es por recargarnos la ni nada por el estilo, pero yo estoy emocionado que aquí en la residencia, ex residencia oficial de Los Pinos, la gente se sigue acercando, miren, llegó aquí don Alejandro, de Guadalajara, me decía, ¿no? Sí. Y nos ve en Sin Censura. Claro. ¿Todos los días o qué? Juan, sí, 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 casi todos los días. Es que soy médico. Sí, comento, soy de Atlanta. ¿Es de Atlanta? Vine a ver a los que suena. Ah, qué bueno. Ahorita la atiendo, espéreme tantito, ¿cómo se llama? Carmen Martínez. Carmen Martínez. Oiga, ¿y por qué le gusta Sin Censura? Porque tienen huevos. Ah, chingados, chingados. Qué piropo tan bonito, oiga. Oiga. Yo no aspiro, yo no estoy nominado para el Fondo de Cultura Económica, entonces yo puedo decirlo con él. Como Paco Ignacio, ¿no? Él ya se tiene que cuidar. ¿Qué sentimiento le deja, don Alejandro, que estemos aquí a punto de entrar a la exresidencia oficial de Los Pinos, en donde yo siempre, con mi lenguaje florido, digo que Felipe se ponía calderón, se bebía hasta el agua de las macetas, donde destilaban amor, Peña Nieto y la Gaviota. ¿Qué se siente que como pueblo se abran estos espacios que antes estaban privilegiados? Bueno, pues es uno de los eventos que se están llevando a cabo ahora con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, rescatar lugares que tienen un significado histórico importante para la gente de Apilo. Eso es lo que significa para mí. ¿A qué se dedica usted? Yo soy dermatólogo, yo soy médico. Ah, pues muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por confiar en nosotros y esperemos que tanto Toño allá, que nos está escuchando en Chicago, el equipo y un servidor, podamos seguir haciendo las cosas para merecernos que todos los días se conecte con nosotros. Claro que sí. Yo creo que, yo, déjenme decirle que yo era, este, el lector ha sido de la jornada de proceso, pero ahora soy, este, este, ¿cómo se dice? Veo, veo, sí. Televidente o radioescucha o cibernauta. Cibernauta. Ahora soy cibernauta de sin censura, de cuca, de, este... De quesadilla. De quesadilla de verdades. Oiga, don Alex, Vicente. Déjeme voltear la cámara aquí. Sí, con mucho gusto. Porque en estos momentos, señoras y señores, están entrando ustedes conmigo en vivo y en directo a la exresidencia oficial de Los Pinos. Me to Mareaki,